Lo que más valoramos en el plan de desarrollo, yo creo que la más educada, es la confianza. La confianza es la que nos permite avanzar en la construcción de proyectos cada vez más complejos. Y en el proceso de licenciamiento del túnel de Oriente, se perdió la confianza. Como lo demuestra la resolución 0456 del Ministerio de Medio Ambiente, Autoridad Nacional de las Ciencias Ambientales, en la cual se argumentan muchas razones que lo llevan a uno a preguntarse cómo es posible que Cornare, como entidad responsable de la licencia ambiental, del proceso de licenciamiento, haya dejado pasar tantas preguntas obvias, a tal punto que en la resolución se obliga al titular de la licencia, que es la Gobernación de Antioquia, en el tema del túnel de Oriente, a realizar 26 estudios nuevos. Que desvirtúan por completo el actual cierre financiero y ponen en entredicho la viabilidad de la obra. Esos problemas que nos ha generado en todos los tópicos, en la confianza con el Estado, en la relación con la comunidad, en el desdibujamiento de la función del control de la autoridad ambiental, son los que nos llevaron a nosotros a decirle a todos los consejeros que en Cornare se requería una renovación y que estábamos abogando por ello, que solamente queríamos personas que fueran del oriente antioqueño, que fueran competentes y sobre todo honestas en la función que les corresponde como administradores de la autoridad ambiental. Obviamente tenemos toda la voluntad para trabajar en la construcción del territorio, en el desarrollo, pero siempre de la mano de la transparencia, de la cultura y de la legalidad y el cumplimiento de las funciones constitucionales. El tema del túnel de oriente deja un sinsabor y vamos a estar muy, muy atentos a que en verdad se cumpla con lo estipulado en esta resolución. ¿Cuál era el candidato de ustedes? Luis Fernando Castro. Una persona de todas maneras capacitada con todos los pergaminos para cumplir con el papel que se esperaba en Cornare. De los 21 candidatos fue el que cumplió con todos los requisitos y tenía la votación más alta en la evaluación. No es del Partido Verde, nosotros le dijimos a todos los actores del oriente, nosotros no estamos en un proyecto partidista. Nuestro proyecto es a favor del desarrollo sostenible, del fortalecimiento de la institucionalidad, de la generación de confianza, de la articulación de los actores del desarrollo, de que podamos cooperar municipios, departamento, comunidad, nación en la solución de los graves problemas ambientales que tiene el departamento y específicamente la región del oriente entoqueño. Eso fue lo que propusimos y toda la confianza para que construyéramos unos acuerdos a favor de la región y de la institucionalidad. Pero bueno, fuimos coherentes, perdimos 10-1, perdimos con toda la coherencia y toda la dignidad.